El general Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, estaba tan amenazado y eran tantos los rumores sobre un nuevo atentado que cuando llegó a Popayán, sus amigos le rogaron que cambiara de ruta, pero Sucre no los escuchó y continuó orondo hacia las montañas de paso. Avanzó con su exigua comitiva por el valle del río Patía hasta llegar al Salto de Mayo. Tomando esa ruta era imposible evadir la choza de José Erazo, pues era el único lugar que había entre Popayán y Pasto donde los viajeros se podían detener para descansar y dormir. Erazo era un delincuente, el tipo era todo un ampón que cobraba una tarifa adicional a sus huéspedes para no asaltarlos después de salir de la posada. ¿Qué tal esa? Había sido también oficial del general Obando, que era un enconado enemigo de Bolívar y de Sucre. Sucre y sus compañeros no tenían otra opción, por lo que pasaron allí la noche y salieron muy de madrugada el 3 de junio de 1830, dejando a Erazo en su casa, aparentemente sin intenciones de salir. A media mañana, cuando Sucre llegó a un caserío de chocitas de paja llamado La Venta, muy cerca de la montaña de Berruecos, se sorprendió al encontrar a Erazo y le dijo Sucre estaba tan desconcertado que se detuvo y pidió albergue en la mejor choza del caserío, donde lo recibieron a él y a su comitiva con un gran agrado. A las pocas horas, se presentó en el lugar el comandante Juan Gregorio Sarria, un amigote de Erazo, antiguo compañero en las guerrillas realistas. Era tan vulgar como él. Ambos habían apoyado a la monarquía española durante la independencia. Además, era hombre de plena confianza del general Obando, que recordemos, era enemigo de Bolívar. Cuando Sucre vio a semejante par de ampones aparecidos como del propio infierno, fue cuando se alarmó y en lugar de salir de una vez, se tomó un tiempo. Pidió a unos vecinos que se adelantaran y exploraran la zona del Paso de Berruecos, pero estaba tan, pero tan desconcertado que prefirió quedarse en la venta. Pero lo que hizo fue un grave error, pues dio tiempo a los asesinos para que prepararan el crimen sin ningún apuro. y tomaran las precauciones necesarias para huir sin ser descubiertos. Creyendo controlar el peligro, se quedó a pasar la noche en el caserío y hasta invitó a los dos siniestros criminales a comer con él y a brindar con una copa de brandy. Alcohólicos como eran los dos, le aceptaron el licor, pero no la comida, con la excusa, Sarria, de que iba en una comisión de extrema urgencia y Erazo supuestamente tenía que regresar a su rancho. Lo cierto es que si Sucre hubiese apresurado su marcha, dejando atrás a los dos criminales, se habría salvado, pero no lo hizo. Se pusieron en marcha al amanecer del 4 de junio. Sucre estaba convencido, juraba y rejuraba que el peligro había pasado. Salieron a las 8 de la mañana. Delante iban los arrieros con Francisco Colmenares, uno de sus asistentes. Le seguían el señor García Reyes y su criado. Y detrás iba el general y su otro asistente, Lorenzo Caicedo. Habían andado tan solo unos 3 kilómetros cuando se adentraron por un estrecho paso que era un barrizal rodeado de frondosos árboles, matorrales altos y espinosos, cuando de pronto un disparo de fusil retumba en medio de la espesura. ¡Balazos! Fue lo único que alcanzó a gritar el general Sucre, porque de inmediato, en instantes de segundos, tres tiros más salidos de ambos lados del estrecho lo impactaron en el pecho. Así cayó el gran mariscal de Ayacucho cuando una bala atravesó su corazón y cayó tendido en el barrizal, en medio de aquel oscuro, tenebroso y solitario voz. Sabían lo que hacían los criminales, pues escogieron un sitio del que no había posibilidad de escapar. Hasta aquí el asesinato del mariscal de Ayacucho. Próximamente analizaremos el contexto de este execrable crimen y cuáles fueron sus consecuencias para la República. Recuerda que el contenido de este canal, si bien es para todos ustedes, está realizado especialmente para ayudar a estudiantes y profesores de Historia de Colombia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre Simón Bolívar. Uno de ellos sobre el inicio de su biografía que vamos a continuar próximamente. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!